VIDEOS PARA EL MAESTRO GEOGRAFÍA PRIMER GRADO BLOQUE 1 14 LA VULNERABILIDAD AUMENTA EL RIESGO CASOS DE DESASTRES FENÓMENOS NATURALES DESASTRES EVITABLES Si ocurre una erupción volcánica y no hay una población asentada cerca del volcán o si el paso de un ciclón en medio del Pacífico deja lluvias intensas en islas no habitadas ¿son desastres naturales? Maestras y maestros de telesecundaria Bienvenidos Soy Eduardo Pérez, soy geógrafo Acompañen La vulnerabilidad se puede entender como la susceptibilidad de los sistemas expuestos a ser afectados o dañados por el efecto de un fenómeno perturbador También se puede entender como la capacidad de una persona o grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana La vulnerabilidad se compone de tres factores principales El primero es la exposición Se refiere no solo a la distancia que se tiene del fenómeno sino a quiénes son los que van a sufrir esos daños pueden ser personas, viviendas o infraestructura en general La fragilidad es otro de los componentes de la vulnerabilidad y se refiere a la sensibilidad que tienen esos sistemas a ser afectados Por último, la residencia va a disminuir o aumentar la vulnerabilidad La podemos entender como la capacidad que tienen los sistemas de resistir, hacer frente o adaptarse a esos fenómenos perturbadores Antes de continuar, es necesario que quede clara la diferencia entre riesgo y desastre El riesgo es un escenario es una probabilidad mientras que el desastre es cuando se cumple ese escenario y las afectaciones fueron igual o mayores a las que se tenían contempladas Ahora bien, una erupción volcánica un huracán un deslizamiento de tierra en laderas inestables o cualquier otro peligro no se convierte en desastre si no hay población o infraestructura que sea afectada Así, por ejemplo si hay un deslizamiento de tierra en donde no hay población solo se tratará de un peligro natural No es que la naturaleza nos ponga los desastres para que nos afecten Nosotros contribuimos a que se efectúe ese desastre Es incorrecto decir que los desastres son naturales Por lo tanto, existen algunas medidas para reducir los daños causados por los desastres y que tienen que ver con reducir la vulnerabilidad Por un lado conocer nuestro entorno y los riesgos a los que se enfrentan nos va a servir de apoyo para identificar cuáles son los tipos de riesgos a los que nos enfrentamos También, identificar las zonas vulnerables y las áreas de seguridad y resguardo van a permitir que los daños sean menores Fomentar una cultura de riesgo para saber qué hacer antes durante y después del fenómeno o evento que nos afecte va a servir para reducir la vulnerabilidad Elaborar planes de acción ya sea a nivel familiar a nivel escolar o a nivel comunidad también contribuyen a disminuir las pérdidas en caso de desastre Algunas instituciones como Protección Civil o el Senapred tienen medidas o lineamientos que seguir ante ciertos riesgos ya sean hidrometeorológicos o geológicos o de origen antrópico Hasta ahora hemos visto que la vulnerabilidad se puede entender como la susceptibilidad de los sistemas expuestos a ser dañados por efecto de un fenómeno perturbador Vimos que se compone por tres factores principales la exposición la fragilidad y la resiliencia También vimos la diferencia entre riesgo y desastre Riesgo es un escenario y desastre es cuando se cumple ese escenario y las afectaciones fueron igual o mayores a las que se tenían pensadas También abordamos que no es pertinente decir que los desastres son naturales Esto es si no hay población o infraestructura que pueda ser dañada solo se van a considerar los peligros naturales También vimos algunas de las medidas que son recomendables para evitar los desastres Todas ellas se conjugan en fomentar una cultura del riesgo y algunas muy particulares son conocer nuestro entorno e identificar los riesgos a los que estamos expuestos Maestras y maestros de telesecundaria Ustedes pueden incitar a la reflexión a sus alumnos con la siguiente idea Los sismos no matan a las personas Las construcciones hechas por los seres humanos que caen encima son los que se encargan de hacerlo Los temas que acabamos de abordar llévelos al entorno inmediato de los alumnos para que así les pueda dar significancia Mi nombre es Eduardo Pérez Soy geógrafo Nos vemos hasta pronto